No tenemos todavía, nosotros todavía no entramos en funciones, tengo entendido que no tenemos armas, tenemos una patrulla a medio funcionar, pero tenemos mucha voluntad de poder trabajar y de poder hacer las cosas bien. Entonces fíjense que no, no tengo miedo, me siento respaldada sobre lo poco que tengamos aquí, o sea, el señor Javier y lo que él me pueda ayudar. No tenemos todavía, nosotros todavía no entramos en funciones, tengo entendido que no, no tengo miedo. Tengo el gran valor de ayudar a nuestra comunidad para que no caiga en lo mismo que está cayendo nuestra ciudad Juárez. Entonces hay que con prevención y que nos manden más apoyo para los jóvenes. Hay que ver, México está en una crisis, pero esto no se acaba aquí porque esto va a pasar y hay que seguir adelante por el futuro de nuestros hijos, que es lo que tenemos que dejar bien, o sea, tenemos que sentar a México para que salga adelante y nuestros hijos vuelvan a hacer lo que antes.